Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar De encima de mí, de encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucho cotorra Cuando tú contigo dejo que la vida borra Y que la luna no superdice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te movaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio Y yo junto a creando un imperio Esos ojitos tendrán un misterio Pero al final nada era nuestro buen serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me me han abandonado Y ya me ha pasado Tengo estado a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que era dando y dándole sin parar Encima de mí, de encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Si era dando y dándole sin parar Encima de ti, encima de mí Que yo me iría otra vez para Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La pared está dulce, azúcar y algodón Y era la única que me llega hasta el corazón Y aún me olvida la chisteta helada Se me ha enredado el perro en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Te subo al cielo y yo sin tu mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Los tengo juguio como si fueran dos o tres Baby, entre nosotros nunca competimos Si pregunta dice ella, todo lo recompase Y ya me ha pasado Me me han ilusionado Ya me ha pasado Me han abandonado Ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que era dando y dándole sin parar Encima de mí, de encima de ti Porque la noche, la noche fue Este es el sonido de EMI DJ